Wall Street sube por el sector de tecnología. Getty y Machis, archivo las acciones en Wall Street subían el viernes en las primeras operaciones de la sesión, impulsadas por el avance del sector de tecnología. El promedio industrial Doha Jones ganaba 141,91 puntos, o un 0,57%, a 25.104,39 unidades. LSE. Con información de Ruters MFH Bolsa de Nueva York Economía de Estados Unidos Wall Street.